Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto vernos. Buenas noches. Bienvenidos a esta videoconferencia. Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo. Esta es su videoconferencia. Es la reunión que vamos a tener antes del inicio del próximo lunes, en la cual vamos a abordar temas y detalles muy importantes para que ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer en el curso que van a hacer? Vamos a silenciar en primer lugar todos los micrófonos para evitar que haya interferencia por el entorno, con el resto de participantes. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes en esta reunión. Mi compañera Flor Sánchez está en el chat. Si ustedes tienen alguna consulta, escriban en el chat y con mucho gusto ella va a ir contestándoles las consultas que ustedes puedan tener. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos. Y estamos a las puertas del inicio del módulo en el que ustedes están inscritos que inicia este próximo lunes 17 de mayo. Vamos a iniciar primero hablando un poquito acerca del programa. El programa es Programa Formación en el Idioma Inglés. En su diploma y ustedes lo vamos a abreviar como FI, que es Formación en el Idioma Inglés. Y este es un programa que es financiado por el INSAFORP y es ejecutado por nosotros, Centro de Formación Profesional Inglés Corporativo. De manera pues que estamos acá para apoyarles en su proceso de aprendizaje. Vamos entonces a iniciar acá. Solo les recuerdo que por favor no me enciendan los micrófonos porque lo que necesitamos es evitar que haya interferencia y pues que todos los participantes puedan escuchar sin la interferencia. Gracias. Vamos a ver. Vamos a iniciar hablando un poquito acerca de la descripción del programa para que tengamos claros todos los componentes, ¿verdad? que con los que vamos a estar nosotros pues llevando a cabo el proceso de aprendizaje. Este programa, como decíamos, es financiado por el INSAFORP y la intención del INSAFORP es que personas, así como ustedes, que estudian, que quieren superarse en oportunidades de trabajo, adquieran un nuevo idioma y ustedes puedan optar a una oportunidad laboral, ¿verdad? Teniendo el idioma como herramienta principal de trabajo. Ahora, el INSAFORP dice, bueno, yo voy a invertir en Sandra Patricia Rivera y Sandra Patricia Rivera lo que va a hacer es asistir a las clases, demostrar que está haciendo los ejercicios, hacer las tareas, llegar a una nota mínima en la plataforma de aprendizaje, que es su aula virtual, ¿verdad? No faltar a las clases y así como ella, todos los demás que estamos acá, ¿verdad? De manera pues que el INSAFORP diga al final del módulo, que bien, aprovechó la beca, entonces sí, yo le voy a otorgar una siguiente beca para que continúe con todos los módulos y todos los cursos que vienen en el programa. Quiero mostrarles acá la estructura del programa. Tenemos acá esos diferentes niveles y estamos entonces hablando que tenemos tres módulos del nivel principiante, tres módulos del nivel preintermedio, tres módulos del nivel intermedio, tenemos tres módulos del nivel preavanzado y tenemos tres módulos del nivel avanzado. Estos son todos los niveles, los cinco niveles que comprende el programa y como ustedes ya lo notaron, cada uno de los módulos se desarrolla en un periodo de cuatro semanas. Quiere decir que para todo el nivel principiante tenemos tres meses y así sucesivamente para cada uno de los niveles. En total, si hiciéramos los módulos de manera corrida, estaríamos hablando de que el programa en total se desarrolla en 15 meses, ¿verdad? Entonces, les repito que por favor no enciendan los micrófonos porque interfieren con el sonido que tienen en el entorno a la atención de los demás participantes. Gracias. Tenemos entonces 15 meses para desarrollar el programa y quiero explicarles cómo está distribuido el tiempo dentro de cada uno de estos módulos porque es muy importante que cada uno de ustedes comprenda qué es lo que se espera de ustedes para que den cumplimiento y de esa manera ustedes puedan aprovechar y adquirir el aprendizaje. Estamos entonces hablando que cada uno de los cursos está dividido en dos grandes componentes. El primero son las videoconferencias que ustedes van a tener con su facilitador. Acá, en este momento, ustedes ven que hay más de 300 participantes, pero son los participantes que están inscritos en los diferentes niveles y en los diferentes módulos. El día lunes en adelante, cada uno de ustedes ya se va a incorporar a grupos pequeños y en cada grupo habrá un facilitador que se encarga de ese grupo. Los grupos son de 30 participantes, de manera que no van a estar 300 ni 400, van a estar 30 con su facilitador. Entonces, decíamos que ya a partir del lunes ustedes van a estar con su facilitador en el nivel que corresponde, ¿verdad? Ahora bien, son 16 videoconferencias en total que ustedes van a recibir en cuatro semanas. Están distribuidas en horario de lunes a jueves, ¿verdad? Son los días que hay videoconferencias y es de carácter obligatorio asistir a las videoconferencias. Son tres horarios los que tenemos habilitados, pero en este momento usted está inscrito en el horario que usted ya seleccionó. Es decir, las inscripciones ya se generaron y en este momento no hay forma de que lo cambiemos de horario. Pero les menciono los horarios que están habilitados, aunque ustedes ya los conocen, que es de una a dos de la tarde. El otro horario es de ocho a nueve de la noche. Y el tercer horario es de nueve a diez de la noche, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo tengan en mente porque de repente, si para el siguiente módulo ustedes quisieran hacer un cambio, cuando ustedes manden la solicitud de inscripción, ahí es el momento de que hagan el cambio. Ya cuando las inscripciones están generadas, como en este momento, pues ya no habría forma de hacer el cambio, ¿verdad? Pero sí se los menciono para que lo tengan en mente si en algún momento ustedes requieren un cambio de horario. Entonces, usted asiste a su videoconferencia y en la videoconferencia el facilitador le imparte la clase, le explica el tema, hacen ejercicios, practican, ¿verdad? De esa manera van avanzando y sobre todo, ustedes plantean las dudas que tienen de los ejercicios en la plataforma. Como esto es un estudio en línea, entonces ustedes, en vez de tener un cuaderno en físico o un libro en físico, tienen una plataforma educativa virtual, que ese sería el equivalente de su cuaderno, de su libro. Y dentro de la plataforma hay un manual, ya lo vamos a ir a ver, ¿verdad? Entonces ustedes tienen todas esas herramientas, de manera pues que cuando ustedes van avanzando en los ejercicios, en la plataforma se van registrando las calificaciones, porque el InstaFort espera que al final del módulo cada uno de ustedes haya logrado una calificación final por lo menos del 80%, es decir, una nota mínima de 8 en la plataforma, en los ejercicios, en los exámenes, y una asistencia, ¿verdad? De por lo menos el 80% del tiempo, que son las clases, ¿verdad? Que son las que hablábamos, las videoconferencias. Entonces tenemos los dos componentes. Por una parte están las videoconferencias, ¿verdad? Que ya dijimos que son de carácter obligatorio asistir, ¿verdad? Y conectarse los 60 minutos que dura la videoconferencia, no solo me voy a conectar un ratito que me vean y yo me salgo. No funciona así, porque el InstaFort está monitoreando, está auditando cada día los minutos de conexión de cada uno de los participantes y al final del módulo se hace una sumatoria de los minutos en que usted ha estado conectado para que el InstaFort determine, pues, si usted aprueba o pierde la beca, ¿verdad? Entonces, si usted pierde la beca, su expediente pasa a categoría de abandono en el InstaFort y el InstaFort difícilmente le va a volver a otorgar una beca más adelante, ni en inglés ni en otra área, porque va a decir, no, bueno, esta persona la está solicitando, pero me dejó tirada aquella beca, entonces, mejor le voy a dar la oportunidad a alguien que sí, pues, va a aprovechar, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio y es importante que lo tengamos claro desde el inicio, ¿verdad? Para que, pues, estemos claros del cumplimiento, pues, que tenemos que dar. Vamos a ver entonces. Hablábamos un poco de lo que es la estructura del programa y de los dos componentes principales del programa, que ya los vamos a ver en detalle. Ahora bien, ustedes recibieron una notificación en la cual se les invitaba a esta reunión y se les enviaba un enlace, que es con el que ustedes han ingresado a esta reunión. Les comento que este enlace ahorita ya no tiene validez porque solamente era para entrar a esta reunión. Solamente tenía vida útil para ahora, para esta reunión. El día de hoy, ustedes ya más tarde, ustedes van a empezar a recibir un correo electrónico y yo les voy a mostrar más o menos es así lo que va a decir el correo electrónico que ustedes van a recibir. Obviamente, esto es un ejemplo, pero ustedes lo van a recibir con los datos que corresponden a su grupo. Entonces, tenemos, miren, el asunto va a decir inglés principiante o inglés preintermedio o inglés intermedio, el nivel en el que usted está inscrito y luego puede ser módulo 1, módulo 2, módulo 3, en el módulo que usted está inscrito y se va a llamar enlace para las videoconferencias de su grupo y dice, mire, confirmar de recibido. Y acá se lo he puesto en grande, confirmar de recibido. Es muy importante que cuando usted reciba este correo, usted confirme de recibido porque de esa manera nosotros vamos a estar ya tranquilos que usted tiene toda la información que necesita para incorporarse a sus clases y que no va a tener problema al respecto. Esta noche van a recibir este correo más adelante y mañana en la mañana se le va a enviar la misma información a través de WhatsApp a su número al que ustedes nos han brindado con el cual ustedes se han inscrito. Siempre hacemos nuestras notificaciones por las dos vías, por correo electrónico y por WhatsApp y eso es para asegurarnos que cada uno de los participantes tengan toda la información que necesitan y no tengan ningún problema de poder ingresar o alguna situación similar por no tener la información. Pero sí es muy importante que nos confirmen de recibido. En eso sí, yo debo insistirles porque es muy importante que nosotros sepamos que ustedes sí ya tienen todo lo que necesitan. Entonces dice, buen día, y aparece su nombre, ¿verdad? Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito de parte de Inglés Corporativo. Por este medio enviamos el enlace para las videoconferencias de su grupo, el cual inicia y en este caso va a decir lunes 17 de mayo. Les repito, este es un ejemplo. Y aquí volvemos a insistir, por favor, confirmar de recibido. A continuación les va a aparecer el enlace, el meeting ID y la contraseña. Estas credenciales que se les están otorgando a ustedes, estas guárdenlas porque estas son las que ustedes van a ocupar cada uno de los 16 días de las videoconferencias. Es la misma, no va a ir cambiando día con día. Les repito que solamente la de ahora era que únicamente tenía vida útil este día, pero la que van a recibir ahora en el correo y mañana en el WhatsApp es la que van a ocupar cada uno de los días de las 16 videoconferencias a partir del próximo lunes, que es la fecha en que ustedes inician su módulo. Entonces, esa información es muy importante y ahí está otra vez la importancia por la cual les pedimos que nos confirmen que ustedes ya lo recibieron. Miren, nada le cuesta ni siquiera cinco segundos poner un OK, recibido, gracias, confirmo. Con eso es suficiente para que nosotros sepamos que usted en efecto ya lo recibió. Seguimos entonces, en el correo va a decir horario de videoconferencias y aquí va a decir siempre de lunes a jueves, pero luego va a variar el horario que cada uno de ustedes ha escogido. Ya decíamos que puede ser de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10 de la noche. Aquí va a aparecer el horario en el que ustedes están inscritos. Si a estas alturas usted todavía tiene alguna duda, que no recuerda qué horario puso en la ficha de inscripción y no se acuerda si puso a las 8 o a las 9, acá está la información. Ahí sí que le va a llegar la información esta noche en el correo y mañana en el WhatsApp. Y luego le confirmamos acá en qué nivel está inscrito. En este caso es nivel inglés principiante módulo 1. Este es el ejemplo que les estoy poniendo. A usted le va a llegar el nivel en el que usted está inscrito. Y luego el código de grupo. Este código de grupo es muy importante porque es como el nombre de su grupo. Con este nombre usted va a identificar su grupo de WhatsApp, va a identificar la playlist donde van a estar en YouTube, alojadas todas sus videoconferencias. Y este es como el punto de referencia al grupo al cual usted pertenece. Y es importante que comprendamos lo que significa. Mire, estamos viendo que aquí dice inglés principiante módulo 1. De manera que aquí empieza con un P1, quiere decir principiante 1. Y de repente tenemos 90 participantes del principiante 1. Como ya dijimos que los grupos son de 30 participantes, entonces nosotros vamos a formar tres grupos del principiante 1 para que cada uno quede con 30 participantes. Entonces después del P1 le va a aparecer si usted está en el grupo 1, 0, 1. Si está en el grupo 2, 0, 2. Si está en el grupo 3, 0, 3. Ahí dependiendo del grupo en el que usted está, este es el número de su grupo de este nivel. Y luego le aparece aquí detallado el horario. Mire, por acá dice de 9 a 10, entonces aquí va a decir 9, 10 PM, ¿verdad? A continuación le va a aparecer el mes en el que inicia el curso. Acá decía, mire, 23 de febrero, entonces este es 0, 2. En el caso de ustedes le va a aparecer 0, 5, porque es mayo, ¿verdad? Que es donde está iniciando. Y luego del año 2021. Al final, siempre que estén inscritos en este programa, siempre va a terminar con 206, porque este es el código de este programa. De manera, pues, que esto es lo que significa su código, para que usted, cuando lo comprende, es más fácil que se lo aprenda, ¿verdad? Y así ya no se confunde. Luego, le va a llegar también la invitación al grupo de WhatsApp. En cada uno de los grupos con su facilitador se crea un grupo de WhatsApp. Y quiero ser muy clara con eso. El grupo de WhatsApp tiene fines académicos e informativos. Académicos porque a través de ese grupo, su facilitador o facilitadora les va a estar compartiendo material de apoyo para que usted practique más y para que su aprendizaje se vea beneficiado. Y también dijimos que el objetivo es que sea informativo, porque a través del grupo de WhatsApp nosotros les vamos a estar notificando. Cosas como, por ejemplo, miren, ya es momento de que manden la documentación para el siguiente módulo. O miren, la fecha de finalización está al día. O miren, necesitamos que manden el comprobante de entrega de libros. Y yo les voy a explicar al respecto. Entonces, quiere decir que este grupo de WhatsApp tiene fines informativos y académicos. Este grupo no es ni para cadenas, ni para memes, ni para contar lo que comimos en la mañana, ni para estar hablando de cosas que no tienen nada que ver. El grupo de WhatsApp al que se van a incorporar es para que ustedes reciban material académico y también información respecto a su curso y a sus avances. Entonces, nosotros no lo vamos a incorporar al grupo de WhatsApp. Cuando ustedes reciban esto, usted solo le da clic e inmediatamente lo van a direccionar a su grupo de WhatsApp y usted ya queda incorporado al grupo donde le corresponde, pues donde está inscrito. A continuación, van a recibir el enlace que lo direcciona a la lista de reproducción de YouTube de su grupo, porque usted va a tener todos los videos, las videoconferencias, en una misma lista de reproducción, que es esta. Usted no va a andar buscando el video de aquel día donde está. Usted entra a su playlist y ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí están todas las videoconferencias. También las encuentra en la plataforma. Yo le voy a mostrar dónde. Pero acá usted la va a encontrar. Entonces, si usted se fija, toda la información que le estamos detallando acá es importantísima. Es para que usted lo guarde. Y aquí otra vez la importancia de que usted nos confirme de recibido para que nosotros sepamos que usted tiene lo que necesita. Ahora, a continuación le va a aparecer esta otra información. Cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Y eso ya lo vamos nosotros a ver en unos minutitos. Lo vamos a ver juntos, ¿verdad? Para poder activarlo, usted debe usar, esto es importante, este recordatorio. Usted debe usar el correo con el que se inscribió. A veces nosotros tenemos tres, cuatro o hasta cinco diferentes correos electrónicos. Pero usted no va a poder usar cualquiera de los que usted tiene. Usted va a usar el correo que puso en la ficha de inscripción que es con el que se inscribió. Porque en ese correo es en el que nosotros le vamos a dar acceso. Ahora, la contraseña genérica es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esa contraseña es la que usted va a ocupar. Cualquiera de ustedes va a ocupar y no hay necesidad que la cambie. Sí podría personalizarla, pero yo en lo personal le recomiendo que no lo haga. Porque de repente, imagínese. Por razones de seguridad, la plataforma, cuando usted ingresa los datos de manera equivocada, tres veces seguidas, se bloquea. Por razones de seguridad. Entonces, si la plataforma se le bloquea, usted va a tener que esperar 24 horas para que otra vez vuelva a habilitarse la plataforma. Pero de repente, puede surgir algún otro detalle. Y acá nosotros tenemos un equipo de soporte técnico que son quienes están atentos de poderles apoyar en alguna situación que ustedes tengan. Y si usted ha cambiado la contraseña, soporte técnico no va a poder entrar a menos que usted le comparta la contraseña nueva. Y si se le olvidó dónde la anotó o si se confundió o si se le olvidó, ¿cómo vamos a hacer? No podemos entrar, no podemos ayudarle. Entonces, lo más conveniente es que usted conserve esta contraseña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y mire, con eso más rápido le van a apoyar, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Y a continuación, empieza acá y le damos el enlace que es donde usted, a través del cual usted va a ingresar a la plataforma, a la plataforma educativa, ¿verdad? Entonces, ya vamos, después que usted haya activado su cuenta, va a poder ingresar. Ahora bien, le voy a decir algo y si necesito, por favor, que lo tengamos presente para que evitemos el hecho de que estén preocupados de que si se les bloqueó la cuenta, que si no están inscritos. Fíjense, hemos hablado de dos pasos acá, para que usted pueda empezar a desarrollar todos sus ejercicios. Y los pasos son, en primer lugar, si usted es alumno por primera vez en este programa, usted tiene que activar su cuenta. Eso es lo primero que tiene que hacer. Los alumnos que ya van del principiante dos en adelante y que hicieron el módulo anterior con nosotros, ya no tienen que activar la cuenta porque ya lo hicieron la vez anterior. Y eso se hace una sola vez en la vida y ya. Entonces, después de activar esta cuenta, ahí ya usted ingresa a la plataforma. Son dos pasos. Ahora bien, es importante que sepan que cuando ustedes reciban el correo electrónico esta noche o el WhatsApp mañana, usted sí va a poder activar su cuenta. Pero hasta ahí, usted puede activar su cuenta. Luego, nuestro equipo del Departamento de Soporte Técnico está trabajando ahorita habilitando todas las plataformas. Imagínese que solamente en este momento aquí vemos 368 personas. Solo aquí representamos 368 plataformas. Y faltan todavía más personas, más participantes que se conecten. Entonces, son muchas más plataformas las que hay que ir activando una por una. De manera que acceder a la plataforma lo van a poder hacer el fin de semana. Ahorita solamente pueden activar la cuenta cuando usted reciba su correo. Pero no, por favor, no se preocupen de que mire, ya entré, pero no veo ningún curso. Entonces, no estoy inscrito. No, no deje volar su imaginación. Le soy así, le hablo claro en este momento. Pero para acceder a la plataforma, usted lo va a poder hacer hasta el fin de semana, porque ahorita se está trabajando en esta activación. Entonces, en ese sentido, sí, quisiera que quedara así como bien claro los dos pasos y qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que van a hacer hasta el fin de semana, que ya es pasado mañana. Entonces, ya usted, esa es una esperita nada más para poder iniciar acá. Ahora bien, y luego al final tenemos los datos de contacto de Jason Bautista, que es el coordinador de estos programas en línea de formación en el idioma inglés. Y a él se pueden ustedes dirigir, ¿verdad? Por alguna consulta, por alguna orientación que ustedes necesiten, apoyo que necesiten. Acá están los datos de contacto. Él con mucho gusto, pues, le va a apoyar. Bueno, seguimos entonces y tenemos acá, tenemos los requisitos durante la videoconferencia y esto es muy importante. Ya hablábamos que tenemos que estar conectados todos los días, de lunes a jueves, en el horario que han seleccionado cada uno de ustedes y tenemos que estar los 60 minutos. Entonces, es donde dice acá, duración de cada clase es de 60 minutos. No son 10 minutos, no son 15, no son 5, no son 50, son 60. Entonces, usted entra a su videoconferencia, se queda practicando, aprendiendo, desarrollando el idioma, desarrollando las competencias, de manera que usted practica los 60 minutos cada día y usted va a poder ver el avance en su aprendizaje. Luego, acá es muy importante que cuando usted se conecte, la cámara esté encendida. Y aquí les he puesto yo una captura de una de las clases, de cómo se ven las clases con todos los participantes que se pueden observar. Las cámaras están encendidas y los nombres de los participantes de acuerdo al DUI están acá. Entonces, así como ustedes pueden leer en mi pantalla que dice inglés corporativo, usted también puede ver que cuando está el participante en su camarita, ahí dice el nombre. Nada de que diga Huawei 25 o Galaxy S 500, no sé cuánto, no. Su nombre de acuerdo al DUI. Esa es otra de las exigencias del INSA. Y les explico la razón. La razón es que, como ya les comentaba, ellos hacen auditorías cada día. Entonces, ellos hacen cruce de información y ellos necesitan ver que la persona que está inscrita es la misma persona que está recibiendo las videoconferencias. Entonces, necesitan ver que la persona que aparece en el video y el nombre que aparece es el mismo nombre y el mismo documento de identidad que aparece en la inscripción y en el registro de la asistencia diaria que se genera. Entonces, vamos. Duración de 60 minutos, quedarse conectados los 60 minutos, mostrar en la pantalla su nombre completo de acuerdo al DUI. Y aquí es bien importante porque cuando usted envía la ficha de inscripción, ese también es un punto que tenemos que tener cuidado. Ahora, si usted se llama Marina de Jesús Cruz y así aparece en el DUI, pero usted como persona casada se llama Marina de Jesús Cruz de Paredes, ¿verdad? Pero si en el DUI no dice de paredes, entonces nosotros no le podemos poner el de paredes, aunque venga en la ficha de inscripción. Bueno, porque Lisa Ford lo que reconoce es el nombre que aparece en el DUI. Entonces, todo lo que tiene que ver con diplomas, con inscripciones, con todo el que aparezca el nombre en la camarita, cuando su facilitador pase lista, el nombre va a ser de acuerdo al DUI. Entonces, el nombre que usted va a colocar en su pantalla es el que aparece en su DUI. Y eso mismo va a suceder porque antes de entrar a su videoconferencia, usted tiene que registrarse, así como se registraron ahora para ingresar a esta videoconferencia informativa. Entonces, usted lo va a hacer, número uno, con el nombre de acuerdo al DUI. Número dos, con el correo electrónico con el que se inscribió, porque al final de la reunión de cada videoconferencia, Zoom genera un reporte de asistencia. Entonces, Lisa Ford dice, muy bien, este correo electrónico pertenece a esta persona según la ficha de inscripción. Entonces, este correo electrónico tiene 60 minutos de conexión, quiere decir que esta persona tiene 60 minutos ganados. Pero si usted se ingresa con un correo diferente, esos 60 minutos van a quedar perdidos porque no hay manera de relacionarlos con usted porque usted no ocupó el correo electrónico con el que usted se inscribió. Entonces, es muy importante que ustedes tengan ese cuidado de utilizar siempre el correo electrónico, ¿verdad? Con el cual ustedes se han inscrito. Y ya decíamos, pues, las cámaras encendidas. Esto es otro de los lineamientos que el INSAS Ford pide. Ahora bien, vamos avanzando. Y tenemos acá que tenemos tres criterios para aprobar el curso y es muy importante que los tengamos muy claros. Ya decíamos al inicio, estas becas no son automáticas. Estas becas son sujetas a disponibilidad. Quiere decir que si usted deja perder su beca, ¿verdad? Es muy difícil que usted pueda recuperarla más adelante. Y atrás de usted hay un montón de personas en lista de espera esperando que una beca esté disponible para poder ellos optar por esta oportunidad. Ustedes saben que ustedes enviaron los documentos hace un tiempo y ha habido un tiempo de espera mientras se procesan, mientras se compara con la autorización del INSAS Ford de cuántas becas tenemos. Y todo este proceso, ¿verdad? Es para ver que la persona que recibe la beca es la persona que ha estado cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, es importante que los tengamos claros para que podamos nosotros dar cumplimiento y mantener nuestra beca y terminar el programa tal cual lo veíamos al inicio, los 15 módulos. Entonces, primer criterio para aprobar el curso, asistencia mínima del 80% del tiempo. El INSAS Ford mide el tiempo por minuto de conexión. Ya lo decíamos. No es porque me conecté un ratito, pero ese día yo estuve. Sino que mide cuántos minutos usted se ha quedado en esa videoconferencia. Al final, se hace una sumatoria de minutos de las 16 videoconferencias y eso tiene que ser por lo menos el 80% del tiempo. Entonces, el facilitador pasa lista dos veces por sesión. Al inicio de la sesión y unos minutos antes de que termine la sesión. Pero esto no quiere decir que como yo me conecté y el facilitador me puso presente, ya, ahí está todo. No. Esa es otra información con la cual se hace cruce de información. Es el listado de asistencia del facilitador más la camarita encendida y con su nombre en el video más el registro de asistencia con el correo con el que me he inscrito. Entonces, todos esos detalles son muy importantes. Luego, esto es algo muy importante. Ni los facilitadores, ni nosotros como personal administrativo estamos autorizados a dar permiso de faltar. Por más que usted nos diga, mire, fíjese que ahora tengo alguna cuestión, alguna situación. Es una emergencia, es esta situación. Yo le voy a presentar constancia. No podemos, no estamos autorizados. El INSAFOR ya estableció que es el 80%. Precisamente por alguna situación de extremada emergencia es que el INSAFOR deja un margen del 20% para que usted se pueda ausentar algunos minutos por alguna emergencia. Pero para poder usar esos minutos de margen, usted tiene que estar todo el tiempo porque usted no sabe cuándo es que lo va a necesitar. Entonces, usted vaya acumulando los minutos de conexión y esperemos que no tenga necesidad de usar esos minutos de margen. Y recuerde que mientras más se conecta, pues más aprende, más practica. Entonces, no hay forma de que su facilitador le diga, ah, mire, sí, lo comprendo. Ahora no hay problema, que falte. Eso no va a suceder porque no estamos autorizados por la institución que es quien financia este programa. Y por más que le escriban a Jason, me escriban a mí y digan, mire, fíjese que ahora yo le voy a mandar, le voy a llevar la constancia de tal cosa. No podemos porque es el INSAFOR el que ya dio la indicación de que deja ese tiempo de margen por si surge alguna emergencia, ¿verdad? Pero el INSAFOR exige que sea el 80% la asistencia mínima, ¿verdad? Y nosotros no estamos autorizados de aceptar constancia, de aceptar justificaciones. No podemos darles el permiso. Sencillamente no estamos autorizados, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es muy importante que ustedes lo tengan muy claro, ¿verdad? Para evitar algún inconveniente en el camino. Este es entonces el primer criterio. El segundo criterio es la calificación final en la plataforma, que también es la nota mínima del 80%, es 8. Ahora, ustedes pueden avanzar en la plataforma todo lo que deseen. Todos los ejercicios ya están ahí. Ustedes los verán el fin de semana. Ya están los exámenes habilitados. Y ustedes pueden ir avanzando. Van, ven el manual. Ustedes pueden ir avanzando. Hacen los ejercicios. Y la plataforma le va generando la calificación en tiempo real. Entonces, ustedes pueden ir viendo cómo va su avance en cuanto a calificación. Ahora, el que usted avance en la plataforma no quiere decir que usted va a dejar de asistir a las videoconferencias. Primero, recordamos que es obligación. Y segundo, que en la videoconferencia usted siempre va a tener una práctica adicional que hacer. Va a aclarar dudas. Va a incrementar vocabulario. Va a practicar pronunciación. Va a practicar y a desarrollar fluidez. Entonces, es un componente complementario del cual usted no se puede perder. Entonces, usted avance en la plataforma lo más que pueda. Porque la plataforma debe estar finalizada arriba del 80% antes de la última videoconferencia. Porque en la última videoconferencia, su facilitador le da una retroalimentación del examen final. Entonces, usted tiene que haberlo hecho antes para poder recibir esa retroalimentación. Usted avance todo lo que desea avanzar. No hay ningún problema. Nadie le va a decir, mire, no, espérese. Usted avance. Que mientras más practique, mejor aprende. Entonces, usted avance. ¿Verdad? Pero usted sabe que necesita una nota mínima del 80%. Ahora bien, tenemos dentro de la plataforma, ya vamos a ir. Tenemos dentro de la plataforma el manual educativo. El manual educativo es un manual diferente para cada uno de los niveles, de los cursos que ustedes van a tomar en el programa. Y el INSAFORP necesita un comprobante de parte de ustedes, de que ustedes en efecto han podido, han encontrado el manual y lo han podido descargar. Entonces, ustedes inician clase el día lunes. El segundo día, el día martes en la mañana, ustedes van a recibir un formato en el que, permítanme. Permítanme. Estamos acá, mire. Este formato, que es el que van a recibir para que usted lo descargue. Ahora se fija que la fecha siempre es la fecha en que inicia el módulo. Este es el ejemplo de la notificación que les mostré. El formato que ustedes van a recibir tiene que decir lunes 17 de mayo de 2021. Usted lo descarga, completa su nombre, su número de DUI, lo firma en original y luego nos lo envía por WhatsApp al número de teléfono del cual ustedes lo han recibido. Eso usted lo tiene que enviar, usted lo va a recibir martes y lo tiene que haber enviado a más tardar entre martes y miércoles. Porque nosotros tenemos que enviarlo al INSAFORP para que el INSAFORP esté tranquilo de que usted ya tiene su manual y que ha podido, ha logrado, pues, descargarlo, que lo está utilizando. El INSAFORP tiene que estar seguro que usted tiene ese recurso. Entonces, esto usted lo va a recibir el próximo martes y tiene martes y miércoles dos días, no más, para que usted lo complete y nos lo envíe. Y este es el tercer criterio para aprobar el módulo. Si usted no nos envía este manual, usted no puede, aunque haya cumplido los otros dos criterios, no puede obtener su diploma porque esto es un requisito que el INSAFORP está pidiendo y que lo pide al inicio del curso, ¿verdad? Entonces, estamos hasta aquí con los tres criterios y quiero mostrarles cómo es que ustedes van a ir viendo su progreso en sus calificaciones. Estamos acá. Usted llega, vamos a ir a la plataforma, y usted va a ir viendo que se acumulan estas barritas de avance. Aquí tenemos las cinco secciones de ejercicios y ustedes van a ir viendo que logran, acá está al 100%, y esto es en color rojo las secciones. Acá está la línea que les marca a ustedes que la nota mínima es el 80%. Y aquí se le va alimentando, a medida van avanzando, se le va alimentando el promedio de las cinco secciones. Ahora, ¿por qué hacemos un alto aquí con las tres secciones? Porque después de estas tres secciones usted encuentra un examen de medio curso, ¿verdad? Entonces, ya con el examen de medio curso, que le va a aparecer en una barrita ocre, ya usted va a poder ver que su promedio final se va alimentando y de manera que usted puede ver que lo rojo significa los puntos que usted ha obtenido de las secciones de los ejercicios. Y usted va a poder ver que la parte o la sección ocre es la que representa el puntaje que usted ha obtenido de su examen de medio curso. Luego, cuando usted ha terminado acá la sección cuatro y cinco, y usted ya hace su examen final, le va a aparecer así. Usted ha terminado las cinco secciones, usted tiene acá su promedio de las secciones, tiene acá su examen de medio curso, y en gris le va a aparecer el porcentaje de su examen final. Al final, esta es la calificación final, y usted puede ver cuánto ganó, cuánto obtuvo de las secciones, de los ejercicios, cuánto obtuvo del examen de medio curso, y cuánto obtuvo de su examen final para lograr su promedio final. ¿Verdad? Entonces, estamos, así es como usted va a ir viendo la sección progreso, que ya la vamos a ver en la plataforma real. Vamos, entonces, a hacer una recapitulación, y decíamos que los lineamientos del programa se resumen de la siguiente manera. Asistencia mínima del 80% a las videoconferencias en el horario que ya solicitó. Ya dijimos que ahorita ya no hay cambio de horario, en el que usted se inscribió, que es de lunes a jueves, y puede ser de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, o de 9 a 10 de la noche. ¿Verdad? Y cada módulo tiene una duración de cuatro semanas. Luego, el promedio mínimo en la plataforma, calificación final en la plataforma, 80% para poder ser promovido. Ahora, tiene acá el envío del comprobante del material educativo, que es el tercer criterio para poder usted aprobar el curso. Entonces, ¿qué va a suceder? Si usted le da cumplimiento a estos tres lineamientos, usted recibe su diploma y es promovido. Si usted no le da cumplimiento a alguno de estos tres, usted pierde la beca y su expediente pasa a categoría de abandono, como explicábamos hace un momento. Ahora, pero como ustedes están acá para darle cumplimiento, quiero mostrarles, este sería el diploma que usted va a estar recibiendo al haber concluido cada uno de los módulos. Este es un ejemplo. Y este es el diploma que usted va a recibir al final de cada módulo. No es un diploma por todo el programa, es un diploma por cada uno de los módulos. De manera, pues, que se los muestro para que se motiven, se terminen de motivar, ¿verdad? Y para que ya se imaginen que es su diploma, pues, está ahí esperándoles. Lo único que necesitamos, pues, es que ustedes cumplan, ¿verdad? Con los lineamientos que el INSAFORP, pues, establece. Ahora bien, es muy importante que sepamos nosotros, en primer lugar, cómo activar la cuenta, ¿verdad? Que es lo que hablábamos al inicio, que cuando usted está inscrito por primera vez, usted va a tener que hacer un proceso de activar la cuenta. Qué es lo que pueden hacer cuando ustedes reciban ya el correo esta noche o el WhatsApp el día de mañana. Y vamos a ver este video corto que dura menos de dos minutos, ¿verdad? Para que usted vea los pasos, que son pasos bien sencillos. Usted ingresa al enlace que le ponemos en el correo, que lo direcciona a la plataforma. Digita su correo con el que se inscribió. Pone la contraseña y luego se va a su correo, lo abre, busca un correo donde le dice que le invita a activar cuenta, le da clic a activar cuenta, luego espera unos segundos, regresa de nuevo a la plataforma, pone su correo con el que se inscribió, 1, 2, 3, 4, 5, y ya entró. Vamos a ver el video, ¿verdad? Para que usted vea así todo el proceso. Les pido, por favor, su atención. ¡Gracias! 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 Muy bien, su cuenta está activada después que usted siga estos pasos. Me están confirmando que ya los correos están llegando, de manera que ya se están enviando, ya no tardará, ya a algunos de ustedes ya les llegó su correo, a otros ya estará por llegarles. En ese correo también va el enlace para que usted pueda ver este video de nuevo, ¿verdad? Por si tiene alguna duda en alguno de los pasos. Les recuerdo que este es el paso en el que ustedes sí pueden hacerlo, ¿verdad? Ya en cuanto ustedes reciban su correo o mañana el WhatsApp, ustedes pueden activar su cuenta. Ahora, vamos a ir a visitar en este momento la plataforma educativa y este, el que les aparezca a ustedes su curso, este es el segundo paso que yo les mencionaba que ustedes lo van a tener habilitado a partir del fin de semana. Les repito, esta activación de cuenta sí la pueden hacer en este momento. Los correos ya se están enviando y les recuerdo, por favor, que confirmen de recibido. Muy importante que nos confirmen de recibido, por favor. En cuanto a usted lo reciba, por favor, recibido, recibido, confirmo, ¿verdad? Lo confirma, por favor. Vamos a ver. Y les pido, por favor, que no extendamos los micrófonos. Gracias, ¿verdad? Para que no interfiramos en la atención de los demás. Gracias. Vamos entonces, vamos a la plataforma de aprendizaje. Estamos acá. Ya vamos a ver la manera en que ingresamos, pero quiero que exploremos de qué se trata aquí la plataforma de aprendizaje. Cuando usted ingresa, usted verifica en primer lugar que aquí está el módulo en el que usted está inscrito. Está acá. Ahora, usted está en esta pestaña que se llama curso. Y acá es donde le aparecen a usted las cinco secciones que acabamos de ver en el cuadro de las barritas, ¿verdad? Entonces, si usted abre la sección uno, a usted le va a aparecer acá un grupo de ejercicios. Y usted, vamos a ir acá para que ustedes la puedan ver. Y veamos de qué se trata. Ya está cargando. Acá está. Muy bien. Entonces, usted tiene acá el primer video explicativo. Usted puede reproducirlo, ¿verdad? Tiene acá la traducción simultánea. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Y de esta manera, ustedes van avanzando con los videos explicativos. Acá abajo de cada video, usted tiene el foro de discusión en donde usted puede acá añadir una publicación. Usted hace su aporte y al final usted le da enviar para que ya su aporte aparezca acá. Y pues es un aporte respecto al video, ¿verdad? Que usted acaba de ver. Usted puede ver el video las veces que sea necesario. Luego tiene el objetivo de la sección, ¿verdad? Luego aparece otro video explicativo de la misma manera y ya empiezan a aparecer los knowledge checks que son los ejercicios. Ya sea que usted aquí tiene la instrucción tanto en inglés como en español. Usted va desarrollando los ejercicios y va dando enviar. Cada vez que usted da enviar, entonces la plataforma va registrando la calificación, ¿verdad? Entonces de esa manera usted va avanzando, ¿verdad? Termina la sección uno, usted pasa a la sección dos que es la misma estructura de ejercicios. Luego pasa a la sección tres y como la sección tres ya marca la mitad del curso, termina acá los ejercicios y luego encuentra el examen de medio curso que es el que veíamos en las barritas en color ocre. A continuación de la sección tres, usted tiene la sección cuatro que es la misma serie de ejercicios y videos explicativos y luego tiene la sección cinco que le incluye videos, ejercicios, foros de discusión y al final está el examen final. Este es el contenido del curso que usted va a desarrollar. Ahora, si usted después de acá se viene a la pestaña progreso, en esta pestaña usted va a encontrar el gráfico que yo les mostraba, ¿verdad? Ya con las barritas completas. Entonces aquí usted va a ir generando su propia calificación y usted puede irla viendo en tiempo real. Usted termina un ejercicio y si usted quiere se viene para acá a ver cuánto subió la barrita. Avanza y termina el otro ejercicio y vuelve a verlo, ¿verdad? Entonces aquí usted puede ir monitoreando cómo va su avance. Ahora bien, en la siguiente pestaña usted va a encontrar la información del curso que es la información que usted está recibiendo en el correo que usted nos va a confirmar de recibido y que va a recibir en el WhatsApp el día de mañana. Acá está el nombre del módulo, el horario de las videoconferencias, el código de su grupo, el enlace para ir a la videoconferencia, el meeting ID, la contraseña, la lista de reproducción en YouTube y este también es el enlace que lo direcciona al curso que es donde estamos en la plataforma. A continuación tenemos la pestaña que dice videoconferencias. Esta es una plataforma que se va a utilizar en uno de los cursos de ustedes, por eso está vacía, pero ustedes acá van a ir encontrando día con día cada una de las videoconferencias que se han dado el día anterior. Quiere decir que aquí usted va a encontrar al final del módulo, aquí va a tener las 16 videoconferencias de su grupo donde usted está ahí participando y practicando. Después de la pestaña de las videoconferencias, usted le da clic acá donde dice Students Manual y aquí le va a aparecer el manual que es por el cual usted va a enviar el comprobante del manual que les acabo de mostrar. Entonces, si usted ve, acá está Manual Educativo, Programa Mi Futuro Bilingüe con Inglés Corporativo, Formación en el idioma inglés y luego le aparece el nombre pues del módulo y a continuación el índice de las cinco secciones y ya luego aparecen acá todo el material, explicaciones, ejercicios, todo lo que pues a usted le va a apoyar. Ahora bien, usted tiene tres opciones y las tiene acá. En primer lugar, aquí en esta flechita dice Download, quiere decir que usted puede descargar su manual. Por eso es que el comprobante del manual dice que es un manual descargable porque usted lo puede descargar y lo puede utilizar desde su dispositivo sin necesidad de estar conectado en internet. La siguiente opción es esta que aquí donde le aparece Print que es para que usted lo pueda imprimir si usted prefiere tenerlo impreso. Aquí no es obligación pero si usted prefiere tenerlo impreso y usarlo impreso pues aquí tiene la opción para imprimirlo. Y la tercera opción que es utilizarlo acá, ¿verdad? es únicamente tenerlo abierto acá el archivo y usted lo utiliza acá sin ningún problema. Acá está, usted ve, scroll down, va avanzando y aquí tiene todo el contenido y aquí tiene todo lo que usted necesita. Este es el manual por el cual usted nos va a enviar la próxima semana, martes, miércoles, el comprobante pues del manual educativo. Estos son básicamente los componentes de su plataforma. Ahora, quiero que veamos cómo es que vamos a ingresar a la plataforma, vamos a cerrar sesión y vamos entonces a hacerlo de esta manera para que veamos cómo es que lo vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a abrir la pestaña acá. Nosotros vamos a digitar www.inglescorporativo.net Esta información también está en el correo que están recibiendo y que usted nos tiene que confirmar y también la va a recibir en el WhatsApp el día de mañana que también nos van a confirmar. Entonces, usted entra acá, ¿verdad? y esto permítame. Online. Online.inglescorporativo.net y usted ingresa lo direcciona acá. Entonces, cuando usted ya está acá, usted le da ingresar. Aquí es donde le van a aparecer los dos campos en el cual usted va a escribir el correo, la dirección de correo electrónico con la que usted se ha inscrito, ¿verdad? Entonces, usted pone allá su dirección con la que está inscrito y luego la contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5 y ya usted puede después de haber activado su cuenta, usted da iniciar sesión, ¿verdad? Y ya, ya el fin de semana le va a aparecer acá el módulo en el que usted está inscrito. Si es segunda vez que está inscrito, pues le van a aparecer los dos módulos, pero el que está arriba es el que usted va a estar utilizando, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera es como usted va a ingresar. Les repito, lo que podemos hacer en este momento es activar la cuenta y ya a partir del fin de semana usted ya va a encontrar el curso dentro de su plataforma de aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, de esa manera es como ustedes pues van a estar ya iniciando, ¿verdad? Todos sus, pues ya los cursos, ¿verdad? Su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Ahora, eso es básicamente la información que era muy importante que ustedes recibieran en esta reunión general para que tengamos pues claro todo, ¿verdad? Hacemos una breve recapitulación. asistencia obligatoria a todas las videoconferencias, nota mínima en plataforma del 80%, envío del comprobante de manual entre martes y miércoles. Ustedes lo van a recibir el día martes en la mañana y tienen martes y miércoles para enviárnoslo, ¿verdad? de manera que nosotros podamos trasladarlo rápidamente al Instaform y pues avanzar en la plataforma lo más que ustedes deseen, dedíquenle tiempo, pónganle pues cariño a este esfuerzo, ¿verdad? Dedíquense para que ustedes vean los resultados pues pronto. Cuiden su beca. No se imaginan la cantidad de personas que están en lista de espera, ¿verdad? Esperando una oportunidad para poder lograr una beca. Ustedes ya la tienen, no la desperdicien, cuídenla, aprovechenla, ¿verdad? Y que no solamente se queden en un módulo sino que esmérense por lograr aprobar este módulo con las mejores calificaciones, obtener su diploma y luego poderse inscribir, optar a una siguiente beca. Este aprendizaje es de beneficio para ustedes mismos de manera que les motivamos y les invitamos a que aprovechen al máximo la oportunidad. Bueno, quiero entonces dar las gracias a todos por su asistencia puntual, por su participación activa a nombre de Inglés Corporativo. Muchas gracias y los esperamos sin falta el día lunes ya en el inicio de sus clases, ya con su facilitador, ¿verdad? Ya con su grupo de compañeros a iniciar esta aventura de aprender el idioma inglés. Les doy la más cordial bienvenida a los cursos acá en Inglés Corporativo y los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias a todos y tengan feliz noche. Muchas gracias, mi amor. Gracias, gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, mi amor. Gracias,